y mantén el estado el tema de hoy yo soy un ángel ligero y luminoso ahora mantén la meta de hacer el esfuerzo intenso de yo soy un ángel ligero y luminoso mientras camino y me muevo alrededor y experimenta la experiencia practica ser incorpóreo y en silencio profundo y ligero y luminoso y controla los pensamientos y las sánscaras en un segundo ahora escuchamos a Mohini Didi escucharemos a Mohini Didi om shanti om shanti Nuestro Bhabha es muy dulce, muy amoroso. Bhabha quiere que cualquier hijo definitivamente debe hacer esfuerzo, pero no trabajo duro. Debe sentir cooperación. Y para eso hay muchas cosas. ¿Por qué hay cansancio? Los ángeles no deberían de sentirse cansados. Así que la razón principal para sentirte cansado, una de las razones principales es en este año nuevo. Bhabha ha dicho, dame todo este peso también, todo el peso, dámelo a mi cuerda para que sea. Si esto pasa o no pasa, ya sea que pase o no. Estas ataduras del karma en la forma de pensamientos. En esta vez vi a muchos que tienen esto de las influencias de las situaciones externas o del estado interno. Cuando la situación externa viene, unas veces mi valentía es menos, sabe que es más. Pero no puedo olvidar que de que este papel es solamente una prueba de maya. Bhabha me ha dado la experiencia de hacer posible lo imposible y tener la experiencia de remover los obstáculos con indiferencia. Pero los pensamientos emigen. Eso es la falta de fe en Bhabha. Así que tener fe en Bhabha es muy importante. Hoy día muchas almas. Cuando Bhabha ha dado cada paso en el que ha ayudado, ninguno de esos pensamientos debe de ser. Bhabha está probando mi fe. Y y tenemos que avanzar en nuestra fe y no quedarnos atrás, porque si no quedamos atrás en la fe, entonces Bhabha no podrá andar en el mundo. El examen viene para que podamos avanzar, para que algo más bello y más benevolente ocurra. Este tipo de pensamientos deben de venir. A aquellos quienes tienen ese pensamiento, no solamente permanecen ligero como nosotros, sino que su porcentaje en las calificaciones de mental. pero vienen más obstáculos y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Olvidamos que el drama también es benevolente. Así que seguimos que mantener acumulando en nuestra cuenta y mantener interminando nuestro interés. porque Bhabha dijo que ustedes están haciendo algo digno y entonces están acumulando el silencio aviado. Estamos experimentando. Bhabha dice, no pienses acerca del pasado. Si esto es lo que pasó, está bien. ¿Puedes tú hacer algo por el pasado? Cada segundo, cada momento del drama es certero y es también benevolente. Algunas veces digo, no digan solo drama, sino que digan drama, es benevolente. El drama va a cooperar conmigo. Así que hoy, en este mes, el silencio que vamos a experimentar, como dije, nada del pasado debe meter. He visto por mí mismo, de acuerdo al drama, no recuerdo. Recuerdo que yo le decía a David Yankis, David, yo te he dicho de esto. Y ella diría, no recuerdo. Así que debes olvidar como si nunca hubiera pasado. En el presente, es muy bueno. ¿Cuál es el sufrimiento? En el futuro va a ser aún mejor. El futuro va a ser aún mejor. Y lo que está pasando va a ser bueno. Así que cuando tenemos este tipo de pensamientos, entonces podemos permanecer en nuestro intelecto. Entendemos todo. Es muy importante. pero mantenerlo al punto del intelecto. Llevarlo a lo externo, en las conversaciones y en conexiones. Hacerlo de forma práctica es importante. y alguien viene y preguntó ¿Por qué le canso tanto? Dice, seguramente tienes un montón de carga y estás caminando con la carga y estás cansado. Así que tú tienes que explicar cómo dar el peso a Baba. Por eso no avanzamos. Si hay un buen peso, dáselo a Baba. Baba dice, este es mi pensamiento. Este es mi pensamiento puro. Y se volverá completo. Yo tengo que hacer esto. Este es mi pensamiento. No. Así que este poder del silencio que tenemos que acumular. El ingreso se va muy rápido. Pero se acumula lentamente. Y repentinamente cuando hay mucha expansión en el frente. Repentinamente cuando viene ¿Tienes un ángel ligero y luminoso, no? Se necesita una forma ligero sin ninguna carga sin ninguna atadura. Esto es doble luz ligero ángel ligero doble luz Mantén la meta de hacer este esfuerzo intenso de que yo soy un ángel mientras estoy caminando. No solo es estar sentado, sino que es cuando estás caminando. Incrementa la experiencia de la forma musical. Baba ha dicho que para este año que tú tienes que experimentar y darles a otros experiencia hasta el punto que yo haya incrementado eso y comparta eso con otros, ellos también la incrementarán. Baba dice mientras caminan y se mueven, aumenten la experiencia. El ser incorpóreo y permanecer en un silencio profundo. Es el ser incorpóreo. Yo soy un alma, este es mi cuerpo. Antes de que te vayas a la cama. Y cuando te cambies de ropa, piensa, este es mi cuerpo, este es mi ropa y yo soy un alma. Cuando tú practicas el incorpóreo. Cualquier pensamiento, naturaleza o sánscaras. Termina cualquier pensamiento con la naturaleza y sánscaras en un segundo. La naturaleza que tengamos o las sánscaras que tengamos y Baba dice. Este año crea el poder del yoga en el cual las sánscaras se queman. Trae transformación. Así que digan las sánscaras cuáles son hoy. Baba dice estas caras y ya las perdieron o pueden fácilmente removerlas. Baba les ha dado esta señal. El mes de enero ha empezado y esta va a ser la práctica para mañana. Si tú mantienes atención, entonces para la noche serás capaz de hacer churning, ponerlo en tu práctica, en tu comportamiento y también experimentar, practicar el estado avial. Así que cuáles quieras experiencias. Mientras tener experiencias muy bellas acerca del silencio, será acumulado. Y el estado poderoso se volverá también estado avial. Om Shanti. Om Shanti. La revisión de la mule avial de 1969. Vamos a escuchar la transformación y bendiciones. La fecha es de 1972. Las bases de la transformación es el pensamiento determinado. Oye, está haciéndoles todos ustedes una promesa. Así como la gente reta, la gente del mundo, diciéndoles que este viejo mundo está a punto de ser destruido. De la misma manera, no puedes despedirte de las viejas sanscaras de olvido. No puedes volverte el conquistador de Maya. Tú puedes darle valentías a otros y hacerlos entusiastas también. No puedes darte valentía a ti mismo y hacerte más entusiastas. Así que haz una promesa que a partir de hoy no serás derrotado por Maya en ninguna forma o en ninguna situación. Pero tú vas a pelear con ella y te volverás victorioso. Así que átate esta carrera a ti. Átate un Raki por aquellos que no tienen conocimiento o poder. Y tienen que hacer una promesa. Entonces, puedes tú, quien tiene conocimiento y poder, ser capaz de estar en una relación por un muy largo periodo de tiempo. Y ser un elevado Mahavir, alma Mahavir. Las almas quienes son la personificación de la Shakila Pandava, el ejército Pandava Army. Pueden no hacer esta promesa del Raki. Tú puedes hacer las debilidades y los defectos de tus compañeros que terminan. En estos días, a través del silencio, la gente es capaz de destruir cualquier cosa en un segundo. Entonces, tú que eres un alma llena de conocimiento, un alma de autoridad todopoderosa. No destruyes tus debilidades con el pensamiento determinado que prometiste en un segundo. Tú le das a otros esto con gran fuerza de intoxicación. De la misma manera, podrías tú mismo no tener la intoxicación y con ese brillo hacer que te vuelva victorioso. Así que, despídete de las debilidades por ahora. Un minuto es hacedor de esfuerzo y en un minuto ser triunfador. No puedes hacer que tu estado perfecto sea más cercano. Es a través de eso que tú serás capaz de poner el poder y tener un buen efecto. Cuando alguien sabe el destino y está solo un poquito de distancia y se le olvida todo en la felicidad de alcanzar su destino. Cuando te vuelves flojo al moverte, por estar cansado, mientras estás haciendo esfuerzos por pequeños problemas. Para terminar todo esto, mantén el tiempo en frente de ti claramente. Y junto con el tiempo, mantén tus logros en frente de ti. Y entonces la flojera y el cansancio terminará. Así como tú creas planes de servicio para cada año, de la misma manera, haz planes para ti mismo, para tu estado de ascenso, de volverte perfecto, por tener pensamientos elevados y practicar karma elevado. Junto con mantener los planos en frente de ti, ponlos en una forma práctica en todo momento. Hasta a aquellos quienes hacen tal promesa y revelan su perfecto estado. Y al Padre, namaste. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ¡Suscríbete al canal!